Dale, dale embajador, dale embajador, dale embajador Dale, dale embajador, dale embajador, dale embajador Dale, dale embajador, dale embajador, dale embajador Buenos días amigos de la CINCO DE MILLOS Estas son las CINCO DE MILLOS, Millonarios 3, Tolima 0 Volvió millonarios a lo que sabe hacer, lo que mostró frente a Bucaramanga que sabía hacer Que era desdoblar rápido pero con orden Llevando el balón por la mitad, haciendo lo que el profesor ruso llamó unos triángulos Donde siempre haya jugadores libres, que la mitad del campo sea el enlace de las bandas Y por ahí progresa el juego de millonarios Eso millonarios lo ha hecho muy bien frente a Bucaramanga Y anoche en el campín lo volvió a hacer bien Bien Kufati, me parece que es el enlace, hubo 15 minuticos ahí en que todos nos perdimos En que parecía continuación del juego ante Río Negro Pero después millonarios resolvió bien el partido, juntándose, asociándose Quiñones, las bandas atacando me parece que estuvieron bien De pronto en defensa algo que mejorar, pero bien millonarios Y adelante, pues millonarios no resintió la salida de Maxi Parece que Mosquera lo hizo muchísimo mejor que el argentino en este partido Y Airon volvió al gol Bien millonarios, ya van cuatro partidos contando el de Libertadores de Paranaense acá de local En que no le marcan gol a millonarios Bien por millonarios Millonarios hizo lo que debió hacer frente a Bucaramanga Era no pelotear tanto desde los centrales, incluso Pedro Franco Salió hasta la mitad del campo a llevar el balón Rojas y Duque se convirtieron en el primer pase que necesita millonarios Recuperando, llevándole el balón a Kufati o a Mosquera o a Elícer Quiñones Y estos juntarse, primer gol, Elícer la toca a Kufati, Kufati a Elícer Ahí ya se abrió un espacio Y luego el pase a Mosquera Entonces, esa desdoble de bandas que tenemos Que somos rápidos, que somos potentes Hay que combinarlo con el juego por la mitad Y seguro Millonarios va a tener un buen semestre en el volumen de juego Porque eso es lo que hizo falta frente a Río Negro Y lo que todos extrañamos Porque veníamos de un buen partido ante Bucaramanga Y hoy frente a Tolima volvió ese juego por la mitad Y ese volumen de juego es necesario Sí, gracias a Dios se venía trabajando Sé de mis condiciones, sabía que eso iba a pasar Eso apenas está comenzando Sé que le voy a seguir dando goles a este equipo Sé que voy a trabajar ahora más duro Para poder darle muchas alegrías a esta gran institución ¿Su mejor presentación hasta el momento con Millonarios? Sí, ya se veía venir porque sé de mis condiciones Para los que no creían, no me conocían Ahí están viendo un Santiago más atrevido Que se arriesga más Y eso era lo que querían Entonces ahí lo tienen Veíamos al jugador Alejandro Brande El partido, Santiago Mosquera De la casa Entonces, como es un pelado Hasta ahora está dando sus primeros tinos como profesional Pues hombre, es muy probable que el siguiente partido Pues no brille tanto como hoy Entonces no es para acabarlo Además, lo que siempre se dice Pongan uno de los pelados Que a ver, que esos corren más Hacen más Ponen al pelado y lo acaban Como estaban haciendo con Mosquera Por los dos partidos anteriores Muchos comentarios negativos Que no sirve, que no sabe, que no hace No, queda tiempo Como dice el profesor ruso Esto es de tiempos Él supo aprovechar su oportunidad hoy Y seguramente volverá a ser titular Frente a equidad Y esperamos que lo haga igual de bien Y si se equivoca Si no tiene un buen partido No es para acabar Está formándose un buen jugador en Millonarios Jugador Mario Banemirac Se lo voy a dar yo a Pedro Franco Porque no ha tenido buenos partidos Viene de un semestre muy flojo Que fue el pasado A mí me parece que este Ha rendido más Le ha ido mejor Ha tenido unos errores Que costaron partidos Pero sin embargo Pedro lo ha hecho bien Y hoy fue otro de esos partidos Donde ante la culebra Y la potencia de Ángelo Rodríguez Que se le puso allá a Pedro Franco Me parece que lo resolvió muy bien Bien por Pedro Que va retomando el nivel Todavía no está en el nivel Que nosotros queremos Que le conocemos Pero seguramente Lo va a llegar allá Y el jugador Dairon Boyero Se lo voy a dar a la Di Mayor No somos boos Señores de la Di Mayor Esos árbitros Son tendenciosos Ponen amarillas injustificadas Y dejan de poner amarillas A los rivales No somos boos Señores de la Di Mayor Con esos árbitros Que están poniendo Nos estamos dando cuenta De la tendencia de árbitros Que están colocando Pequeño problema Que se le viene Al profesor Ruso El problema Que todos los hinchas Soñamos Y esperamos Que a quien va a sentar Para el próximo partido Tanto Riascos Tanto McAllister Tanto Zapata Tanto Carachito Van a estar disponibles Ya para el técnico Ya van a tener Entrenamientos Sesiones de entrenamiento Necesarias Para poder ser Incluidos en la plantilla El profesor Ruso Decía hoy Que va a ser Un lindo reto Saber como armar Las fichas Y que los suplentes Los que no jueguen Tendrán que entender Que hay unos titulares Y esperarán Su oportunidad Si yo fuera El profesor Ruso Yo dejaba Este mismo equipo Excepto por un jugador Que es Rojas A quien yo Lo mandaría Al banco Y pondría de titular A Carachito Domínguez De resto Este mismo equipo Lo pondría Llevaría al banco Eso sí A Duve Riascos En lugar de Enzo Me parece Que tenemos Equipo suficiente Para pelear Porque En caso de una expulsión En caso de una lesión Dios no quiera En caso de una acumulación De amarillas Parece que hay De donde echar mano Para tener un buen equipo Me parece Que este equipo Está para pelear Martes 7.45 Frente a equidad Sabemos que no es Un día futbolero Un horario futbolero Pero yo creo que Debemos creer en este equipo Y acompañarlo el martes Frente a equidad Para ir por esos tres puntos Que nos acerquen A la clasificación Este equipo Estoy seguro Que nos va a dar Alegrías Y además que es un equipo joven Con jugadores De millonarios Los cuales seguramente No solo este semestre Sino en el otro semestre En el siguiente semestre Pues van a rendir mucho No olviden suscribirse Acá donde dice suscribirse Seguirnos en nuestras redes sociales En Facebook En Twitter En Instagram Donde En un futuro cercano Muy pronto Vamos a rifar Un pin De aquel 16 de diciembre De 2012 Un pin conmemorativo De ese día Con la gente De 5.50 Nos vemos el próximo martes Esta fue una de 5 de millas Chao